bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir de los grabador actual que ya tengo primero saber si tiene o no tiene la posibilidad de añadir alarmas alarmas de qué tipo o qué tipo para que se complemente alarmas como un botón de pánico contacto magnético y sirena extrobo o se puede encender la luz todos estos dispositivos yo lo puedo monitorear o utilizar a través de la app s por ejemplo de forma remota puedo encender los focos de fuego encender la sirena puede encender el extrobo me puede mandar un vídeo dependiendo de la marca del grabador qué es lo que está sucediendo en este vídeo es un poco más técnico que es los diagramas de un botón de pánico y una sirena como yo puedo conectar en un grabador en un grabador que debe tener los puertos los puertos son aquellos que son de color verde que son de una bornera para presionando el botón me suene la sirena el segundo diagrama es un contacto magnético puede ser una puerta puede ser una ventana al abrir la puerta a la ventana me activa un stroke box o una sirena diagrama de alarma de un PIR o de una sirena que es el PIR y el PIR simplemente es un sensor de movimiento que me permite alcanzar hasta 12 metros 15 metros y al detectar el movimiento me va a sonar la sirena y finalmente el diagrama de la alarma como encender un foco entonces para el diagrama del botón de pánico y de sirena botón de pánico o de emergencia y sirena necesitamos dos fuentes y por supuesto el grabador que debe de tener entrada y salida de alarma y el botón de emergencia para hacerlo más didáctico habíamos conversado que vamos a necesitar dos fuentes una fuente que va de 12 voltios que va a trabajar con el botón de pánico y otra que va a trabajar con la sirena una para la sirena y el otro para el botón del pánico el botón de pánico tiene normalmente cerrado normalmente abierto y común este viene a ser o simular lo que viene a corresponder es al grabador a los puertos en la parte superior vamos a tener lo que es son los de salida en la parte inferior o la segunda fila lo de entrada nosotros al conectar la fuente nosotros vamos a conectar en el botón de pánico que normalmente trabaja abierto esto es importante porque el normalmente abierto lo tenemos que configurar en el firmware del grabador pasan los electrones a normalmente cerrado tenemos la fuente la negativa la vamos a ir a colocar al común algo que siempre es importante y no debe de fallar es que siempre en común va a entrar negativo de la fuente o sea el neutro eso hay que tomar en cuenta entonces cuando yo presiono el botón qué es lo que sucede me se me abre pasa al siguiente área me mandan los electrones y me manda la alarma 1 recordemos que la fila 2 son entradas de alarma y como tiene que cerrar el circuito me regresa al común quiere decir que el botón de pánico simplemente es conectar normalmente abierto a la alarma puede ser alarma 1 2 3 4 y sale del normalmente abierto a C si quieren más detalles hay otros vídeos que es solamente de sirena solamente de botón de pánico esto viene a ser como un resumen con respecto a la fuente correspondiente a la sirena ya sabemos que nuestros electrones se encuentra en el común de la salida de la salida cuando ya presionemos el botón todo lo que está los electrones almacenados en común va a irse va a salir a la sirena y de la sirena regresa a la fuente para irse a la calle estamos claros entonces lo que está de color verdecito es lo que corresponde al área de la entrada lo que es salida están los botones con otro color los electrones sencillo resumiendo normalmente abierto voy a conectar a la alarma cualquiera de las alarmas y normal perdón va al número de la alarma y tierra va al común en lo que corresponde la sirena la sirena tengo que encenderla igual que un strobo quiere decir que de la fuente los electrones negativos van al común y normalmente abierto va la sirena y de la sirena regresa a la fuente el diagrama de un contacto magnético con un strobo yo pongo un contacto magnético en una ventana al abrir la ventana se me va a activar el strobo que necesito el contacto magnético una fuente y el strobo el contacto magnético simplemente es un imán que normalmente va a trabajar cerrado va a trabajar cerrado significa que en el firmware debe de colocar cerrado y está aquí haciendo un imán cuando está están pegados están pegados entonces significa que está circulando circulando aquí como no necesito fuente eléctrica no necesito fuente eléctrica fuente de 12 voltios simplemente él se atraen los electrones positivos y negativos a través del imán significa que no me interesa o no me importante si el de aquí va al 1 o el de aquí va a tierra como habíamos conversado siempre voy a utilizar en lo que es entrada una de las alarmas más tierra entonces en este caso vuelvo a repetir pongo la alarma en este caso el contacto magnético en el uno y la tierra le conecto en el otro no tiene como polaridad como dicen los eléctricos en el momento que se abra se abra significa que se va a activar recordemos que el strobo la sirena necesita es corriente y habíamos conversado simplemente el positivo de del strobo sirena se conecta al positivo de la fuente el negativo de igual forma pasa donde al común el negativo siempre va al común y el normalmente abierto va al strobo al negativo si se dan cuenta es muy parecido al anterior pasa al strobo y del strobo se va hacia el neutro estamos claros sencillo en verdad parecido al anterior el diagrama del pir y sirena recordé necesitamos como materiales el pir necesitamos dos fuentes y la sirena el pir necesita ser encendido entonces una fuente la vamos a dedicar solamente para el pir y el pir tiene salida común y normalmente cerrado trabaja normalmente cerrado tengo la fuente con esta este es el diagrama lo vamos a encenderlo me va a salir el normal el común el común va a la alarma ya sabemos puede ir el normalmente cerrado o el normalmente abierto va hacia algún número de la alarma la tierra va al común ahí termina esa etapa que es conectar el pir ahora para conectar la sirena ya sabemos que de 12 voltios el negativo de la sirena va al común y el normalmente abierto va a la sirena y retorna de forma gráfica encendemos el pir cierra el circuito y está aquí encendido pero es cuando capta la el movimiento va a sacar los electrones a través de su negativo entra la alarma no verdad a la alarma entra la alarma y para desaguerrar el circuito lo ponemos en común tierra ahí acaba la conexión del pir recordemos que dentro del frigor de grabador tienes que hacer la unión la unión o la configuración los 12 voltios que corresponde la sirena el negativo está en común esperando que se cumpla la condición tú vas a programar esa condición en el firmware para que pase a la sirena y de la sirena regresa a la fuente para concluir el diagrama de una alarma o un foco necesitamos obvio necesitamos un toma corriente de 110 o 220 la base con un foco un relay y una fuente porque el objetivo es que tu grabador trabaja 12 voltios no verdad va a sacar cuando tú estás en el celular y presiona que quieres encender la luz lo que estás haciendo es diciéndole al grabador que tenga como salida 12 voltios vaya al relay y te deje habilitar los 110 voltios entonces como sería yo tengo el de 12 voltios ya sabemos que el negativo va a común en este caso viene a ser en este caso viene a ser la parte superior que viene a ser la parte de la salida y tenemos la entrada entonces tengo la fuente de 12 voltios la voy a conectar en el grabador en el común la de 110 el negativo recordemos que el negativo o la fase en este caso la fase viene la fase y le voy a colocar es en común en común viene a ser la fase la fase viene a ser en común en qué consiste tienes el relé en el relé vamos a tener es el común que va a recibir los electrones que corresponden a la toma corriente tenemos positivo negativo normalmente abierto y normalmente cerrado normalmente abierto y normalmente se fíjense que el relé viene normalmente cerrado significa que yo debo de ingresar aquí un voltaje de 12 voltios para que se magnetice esta parte y mueva llamémosle así la barra de normalmente cerrado a normalmente abierto entonces como lo hago ya sabemos que me va a ingresar los electrones al común no verdad y yo voy a sacar del normalmente abierto yo coloco el cablecito al negativo del relé entonces yo presioné el botón en los electrones están aquí esperando yo abro normalmente abierto me se va al negativo del relé se magnetiza mueve en este caso para o cambia de estado normalmente cerrado a abierto recordemos que aquí ya están los los electrones esperando electrones de 110 los verdes son electrones de 12 voltios y aquí tenemos de 110 entonces tenemos aquí ya sabemos que pasamos tenemos de la fuente de la parte negativa de la fuente negativa aquí hay un error este va acá normalmente abierto era así era así estamos porque este este es la viene a ser es la salida número uno aquí este va acá entonces este va acá por eso que me confundí va al negativo se magnetiza pasan los electrones y regresa a la fuente entonces quiere decir que la fuente de 12 voltios la fuente de 12 voltios la fase lo va a conectar en el común acá hay un error mío sale por el normalmente abierto se conecta al negativo se magnetiza cambia de estado y para cerrar el circuito lo retorno es al negativo al positivo perdón al positivo de la fuente con respecto al de 110 al de 110 como le dije está esperando está esperando cuando ya se magnetiza cambia de estado y me lo va a mandar a normalmente abierto de normalmente abierto la salida me va a ir al foco y del foco se va al neutro al neutro del foco volviendo a explicar volviendo a explicar voy a tener la fuente de 12 voltios y voy a tener 110 voltios la idea es que yo a través de mi grabador de 12 voltios puede encender un foco de 110 entonces necesito una fuente de 12 voltios necesito el relé y necesito los 110 el relé vamos a tener en estado normalmente cerrado vamos a tener negativo positivo y neutro en la parte de aquí abajo corresponde este va a recibir va a recibir para se magnetice va a recibir los 12 voltios que viene de normalmente abierto de acá entonces de la fuente el negativo va al común sale de normalmente abierto y lo voy a conectar es al negativo del relé del negativo del relé se magnetiza mueve en este caso pasa de estado normalmente cerrado normalmente abierto y deberían de pasar por aquí los electrones encender el foco y se va verdad se va al neutro de los 110 y cerramos el circuito como tenemos aquí el diseño pasan los electrones va al foco y se va al negativo bueno espero que les haya gustado algo muy bonito saludos